Bueno pues seguimos avanzando con más temas Jálese viejo y dice así Bueno pues mi compa por ahí Unos deditos totalmente vivos para ustedes Amigos Quinta Alianza Claro que sí, le sona para California viejo Está la raza de Jalisco, compa Juan Ya sabe mi compa Y dice más o menos así Jálese viejo Jalisco, Jalisco, Jalisco Jalisco, Jalisco, Jalisco Jalisco, Jalisco, Jalisco Que se gana pinche en tu buena mi compa Música 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 Que no se hace el agua viejo Vámonos Música Eso Música 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 Suena, suena Música 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 ¡Eloj! ¡Más que eres! ¡Eso, eso! ¡Se vas a la piedra, mi compa! ¡Pureme chocar! ¡Eloj! ¡Eloj! Bueno, bueno, viejo, seguimos Quintana Lanza, ya saben, viejo Puro Jalisco, amadeos entretenen con mamá Ya saben, viejo, está la raza Con papá con las cámaras Con permiso